nosotros en estos próximos días sacaremos una invitación para la reapertura y queremos hacer un torneo amistoso de water polo y ahí es donde queremos invitar a las ligas a los deportistas a que vengan a jugar un torneo vamos a llamarlo así de iniciación buscando obviamente en un futuro que el proyecto de la alberca pueda estar techao se puede utilizar vemos vemos cómo se está esa respuesta de trabajar en conjunto con el water polo pero sí se vienen algunas cosas ya se han acercado algunos empresarios y algunos promotores para empezar a lo mejor algo como pulpar hizo algo que tenga enfocado a la alberca ahí estamos todavía viendo ese tema pero estamos muy contentos de que ya podemos trabajar en equipo